La escóbula de la brújula Podium Podcast ¿Qué tal, Juan Ignacio Cuesta? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en un día lluvioso madrileño. David Sentinella, ¿cómo andamos? Con los pies todavía, de momento y bien. Carlos Canales, ¿has conseguido tú levitar ya? No, pero lo que he conseguido es esquivar la lluvia. Llevo todo el día que llueve justo cuando estoy ya protegido. Fernando López de Loso, ¿cuál es tu superpoder? Bueno, la clarividencia de adivinar que la lluvia que os está azotando se ve que a Barcelona va a llegar esta misma noche. Y por favor, Jesús Callejo, ¿cuál es el parte meteorológico por tu ventana? Pues hombre, según nuestros seres meteorológicos de cabecera, los nuberos y los tronantes, parece que nos va a respetar durante estas dos horas de historias prodigiosas. Yo miraría por la ventana, pero la ventana en la que estoy da un patio y no me voy a enterar de mucho del tiempo. Así que, escobuleros, os recomiendo que os refugiéis en estas dos horas. No os pille la lluvia, no os pegue demasiado el sol, que luego sabemos lo que pasa. Y vamos a pasarlo bien. Saludos de Fran y Zuzquiza. Y arrancamos la escóbula de esta semana. Y lo hacemos hoy hablando de animales de todo tipo, de bichos, si queréis que nos gusta mucho esta palabra, con licenciado, doctor y catedrático. Licencias biológicas por la Universidad de Salamanca. Es profesor, como digo, de esta misma universidad. Es investigador también. Y hoy llega la escóbula también en calidad de autor de Las sirenas de Colón y otras historias prodigiosas de la biología, editado por Almuzara. Raúl Rivas, ¿cómo estás? Y bienvenido a la escóbula. Estupendamente. Encantado de estar con vosotros y de pasar un ratito charlando de historias prodigiosas. Y ya que estamos, por favor, ¿qué tiempo tienes tú? Ya que cada uno está con... ¿Qué tiempo tienes tú? Bueno, pues moderadamente aceptable. Aquí brilla el sol. ¡Oh, qué gusto! Salamanca, de momento. ¡Qué gusto! Aquí brilla el sol en Salamanca. Una pregunta. ¿Quedan muchos animales, muchos bichos, ahí fuera, a día de hoy, por ser descubiertos? Porque ahora vamos a hablar de otros que puede que sean mitológicos, legendarios o que se hayan convertido en realidad. ¿Pero quedan muchos por ahí fuera por ser descubiertos? Seguramente, quizá no, a lo mejor no muchos de gran tamaño, pero sí muchos, quedan muchos insectos, muchos anfibios, muchos reptiles, a cada cual más curioso, más raro. De hecho, hay una clasificación anual que publica la Universidad de California con los 10 mejores o los 10 más inusuales animales descubiertos en cada año y que es fascinante. Yo invito a los oyentes a que inspeccionen un poco, indaguen en esa clasificación, pero cada año hay cientos de nuevos animales descubiertos. También plantas, por supuesto. Y, por supuesto, microorganismos, muchísimos. Quisiera hacerte una pregunta, Raúl, con respecto justamente a lo que acabas de decir, porque hay muchísimos animales de los que la mayoría de las personas no tienen la menoridad, ni siquiera de que existen. Pero yo, como espeleólogo, conozco bicharracos que habitan... La gente cree que en las profundidades no hay vida. O sea, en las simas, en las grandes simas no hay vida, pero sí la hay. Sapor ciegos, peces ciegos, pequeños arácnidos, o incluso emparentados con los escorpiones, pero muy chiquititos, muy chiquititos dentro de las cuevas. O sea, hay toda la microfauna que habita en la oscuridad, que es ciega porque no necesita ver, pero que está ahí. Por supuesto, no incluyo a los murciélagos, sino a otros animales que están ahí y viven. Pero ¿cuál es la pregunta, Juan Ignacio, que me estoy perdiendo? No, las cuevas es si tú los conoces, Raúl. O sea, porque ese es todo un mundo de bichos que la gente normalmente no ve. Y es verdad. Bueno, hablamos de cuevas terrestres, pero también en fosas avisales, pues todavía estamos a escribir muchísimos animales que desconocemos y que, por desgracia, algunos de ellos no llegaremos a conocer nunca, porque muchas de esas especies se extinguirán antes incluso de que las descubramos. Sí, yo me he anticipado a la pregunta de Fran, porque ya he dicho que mi superpoder es la clara evidencia, y estuve investigando un poco esto, precisamente lo que comentaba Raúl, de qué especies estaban descubriendo últimamente y demás. Y me llevé la sorpresa de que en estos rankings que han hecho no solo aparecen animales pequeños, pues claramente de bacterias habrá infinidad, pero se calcula que conocemos unos 2 millones de especies más o menos, no llegamos todavía, de un total de unos 10 o 30, se estima, 10 o 30 millones de especies que podría haber. ¿2 de 10 o de 30? O sea, conocemos 2 millones de 10 o de 30 millones de especies, que es lo que se estima. La mitad más o menos insectos, y dentro de esos insectos la mayoría coleópteros, escarabajos, con lo cual, bueno, nos queda mucho todavía. Pero fijaros, mira, en el ranking del 2018, entre esos seres que destacan, uno es un orangután nuevo en Sumatra, una nueva especie, y un árbol de 40 metros de alto en Brasil. En el 2017, en solamente una expedición del Amazonas, se encuentra un monotití y un delfín de Río Rosa. Sí, son cosas grandes, ¿no? Que se ven bien. Claro, pero no solo eso. El año pasado, solamente, en una primera búsqueda en internet de dos minutos, para ver si no solo se descubrían especies, sino si también había familias o géneros que son, bueno, niveles taxonómicos más altos, ¿no? Pues en 2020, en febrero, se encontró, biólogos encontraron un nuevo género de lagarto en los Andes. En julio, un rover en el fondo marino del Pacífico encontró cuatro nuevas especies y dos géneros nuevos. Y en octubre, y esto le gustará a Juan Ignacio especialmente, en la Universidad de Kerala, encontraron un pez que vivía dentro de cuevas, dentro de cavidades. Lo encontró, de hecho, una persona en su propio pozo y resultó ser una nueva familia, una nueva familia de peces. Entonces, como dice Raúl, encontramos, o sea, nos queda muchísimo por descubrir. Hay uno en concreto, el euscoictio, que forma parte de la biota subterránea, o sea. Dale tiempo que no descubra algún pez nuevo en orusco, en algún pozo. Carlos, ¿querías intervenir? Sí, no, una cosa a decir. Es curioso porque hay una, además habiendo biólogos aquí, hay una novela de ciafición de los años 70 que sostenía, bueno, en la novela hay un grupo de humanos que se dedica única y exclusivamente a examinar y analizar, documentar y preparar la totalidad de las formas de vida y especies existentes en la Tierra. Bueno, eso hay. Se han descubierto millones más, millones de especies más, como, es decir, como dice, como estabais comentando ahora mismo, prácticamente se ha avanzado un conocimiento mucho mayor. Y el objetivo es muy curioso. Dice que el objetivo es que el cosmos, el universo es un juego. Y que todo en realidad está ya en la Tierra, lo tenemos ya todo. Cualquier estructura de vida, por extraña, rara o pintoresca que nos parezca, ya la tenemos. A cualquier tamaño, puede ser a escala muy diversa. Y es una idea muy curiosa porque en realidad es verdad que la riqueza, la riqueza de la vida para el tamaño pequeñito de la Tierra en el universo, me parece una cosa absolutamente exagerada. De hecho, uno de los problemas, por ejemplo, y sigue con la ciafición, es que en la ciafición los planetas y ciudades son siempre muy pobres. Solo salen un par de bichos. Cuando en realidad tienen que estar florecientes de vida como este. Es decir, sería un lugar prácticamente igual. Y la verdad es que la riqueza de la vida en la Tierra me parece una cosa absolutamente exagerada. Y como dice Fernando muchas veces, pues si nos extinguimos, pues el que venga después hará otra forma nueva de... Yo supongo que la Tierra me lo saca que van a eliminar. En realidad no siempre ha sido así. Estamos en el punto de la historia del planeta probablemente en la que exista una mayor diversidad. A pesar de que nos la estamos cargando. Y de hecho, esa biodiversidad, tanto animal como vegetal, es un factor clave para la sostenibilidad ambiental del planeta. Y es un factor clave también para todo esto que está pasando con el cambio climático, los diferentes problemas que estamos teniendo, las corrientes oceánicas, la estabilidad del planeta la ha dado la biodiversidad. La biodiversidad animal y vegetal. Eso se apunta a la teoría de Gaia. Y eso es relativamente reciente. Bueno, relativamente reciente estamos hablando de unos cuantos miles de años. Claro, pero eso refuerza la teoría de Gaia de que la Tierra no actúa, es homeostática y es un mecanismo que se regula y se va preparando para cualquier torpe inútil como nosotros que ande por la superficie destruyéndola. Siempre tiene como una especie como de Joker, como de Comodín para salir adelante de una manera nueva. La verdad es que yo últimamente no estoy muy optimista. Pero es raro porque yo siempre me he pensado decir que esto es absurdo, lo que voy a hacer es una pregunta muy chorra, pero da la sensación de que hay como un plan. Es decir, de que la vida no tiene un sentido, tiene que tener una lógica y está hecha por algo. Y que no creo que seamos, o si lo somos, una excepción en el universo, somos una excepción muy rica. Y lo que has comentado es fantástico, es verdad, es como si hubiera ido expandiéndose a lo largo del tiempo, cada vez más amplia. De pequeño, una cosa muy sencillita a lo que tenemos hoy en día. ¿No crees que el siguiente paso sería sacar la vida de aquí y mandarla afuera? Bueno, no lo sé. Yo lo desconozco, soy científico, tengo una mente racional. No sé, el concepto que tenemos nosotros de vida puede que no sea el mismo en todo el universo. Que haya otras formas de vida basadas en otros elementos, no lo sé, lo desconozco absoluto. Lo cierto es que sería una pena que Carlos Paz le desperdiciado, ¿no? Que solo estuviese la vida aquí. No, pero yo creo que lo que plantea Carlos es lo que proponen en la película de Interestelar. ¿Os acordáis? La de Christopher Nolan. de terraformación de planetas. Eso, en teoría, en hipótesis, bueno, hay protocolos para producir esa terraformación y cómo se puede hacer. Bueno, no sé. Si uno dispone de unos cuantos millones de años, igual lo consigue, ¿no? A ver, David, y voy a cambiar el tema. Sí, no es más que nada para un poquitín retomarlo porque estamos hablando de esos seres de aquí o los que podemos encontrar aquí en nuestro maltrecho planeta y ya nos estamos yendo con las colonias que vamos a montar fuera. Si acaso, los que llegaran de fuera para acá, ¿no? Y ahí ya podríamos, bueno, ya saldrán, ¿no? Como el chupacabras, entre otros, ¿no? Que también hablas Raúl en el libro. Pero fijaros, a mí, dentro de esa introducción que hemos hecho y de esos animales que van apareciendo o que vamos descubriendo nuevamente, a mí me sorprende, claro, como bien comentaba Raúl y Fernando, la gran mayoría se trata de insectos, ya no estamos hablando de animales microscópicos, pero sí, muchos de ellos ya son insectos, animales pequeños. Pero, cuanto menos, me llama la atención que a día de hoy todavía pueda descubrirse, pues, a ver, que yo sepa el último gran mamífero que se descubrió fue el Ocapi, ¿no? En 1901, aproximadamente. Con lo cual, yo no sé si a día de hoy, o sea, bueno, hay un delfín que acaba de citar Fernando, es un delfín. El orangután también es grande, ¿no? Claro, pero estamos hablando de nuevas especies. vale, vale. Yo me estoy refiriendo a un animal nuevo, entiendo. O sea, como tal, ¿no? Sí, en las selvas de Viendan en los años 80 un cérvido también se encontró. Sí, pequeños cérvidos, roedores, sí que se siguen encontrando todavía elementos, pero es lógico que sean los pequeños los que más el mayor número de especies nuevas se encuentren, entre otras cosas porque poblacionalmente son los que tienen una mayor distribución, son los que tienen un mayor número de mamíferos. apenas conocemos unos 5.000 5.000 especies por ahí debe de andar, bueno, pues de 5.000 especies a un millón de especies de coleópteros, bueno, por lógica es más normal que haya más especies de coleópteros por descubrir que no mamíferos, probablemente, pero eso no implica que no vayamos a descubrir algún que otro mamífero nuevo en los próximos años. De hecho, ya que estamos mirando tanto al futuro, quiero proponeros un juego para lo que va a venir por delante en el programa. Dadme un segundo y os voy a plantear de qué se trata. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube. Porque en Las Sirenas de Colón y otras historias prodigiosas de la biología, Raúl, como bien decía antes David, habla de muchos animales o muchos bichos, si lo queréis decir así. animales mitológicos, animales fantásticos, es decir, con o sin poderes si se los queremos dar. Y animales criptozoológicos que se supone que debían estar ahí hasta que no se ha demostrado, no se ha cerciorado la humanidad de su existencia. En estas clasificaciones podemos meter un montón de casos, así que voy a preguntaros a cada uno de vosotros por turnos, ¿vale? Para ir sacando temas. ¿Vuestro animal mitológico, fantástico, criptozoológico favorito? Id pensándolo. Al primero que se lo voy a preguntar, por supuesto, es a Raúl. De todos los casos que has tocado en el libro o de los que has conocido, ¿cuál sería el animal que más te llama la atención, el primero que tú destacarías? Bueno, todos me gustan, pero quizá por el hecho de que tengo la casa llena de ellos, el unicornio. porque mi hija tiene la casa llena de unicornios. El unicornio es un animal siempre fantástico, fabuloso, no sé, tiene unas connotaciones mágicas, bellas, siempre nos ha resultado atractivo, así, bueno, se ha utilizado en la literatura, en el cine, en un montón de ámbitos. Bueno, el unicornio sería un buen ejemplo a tener en cuenta y además cómo ha surgido esa leyenda, ese mito o cómo se ha compuesto esa figura del unicornio también es algo muy atractivo y es lo que he intentado plosmar en el libro. Porque tú no crees que haya podido existir un unicornio, ¿no? Permíteme la pregunta. Ojalá, ojalá. ¿Lo dices tú o lo dice tu hija? No, mi hija dice que existen. Por supuesto, es que no hay lugar a dudas, lo ve en la televisión. No hay lugar a dudas, qué tontería es esa de que no existen los unicornios, por supuesto, cómo no van a existir. De hecho hay una religión, el unicornio rosa invisible, el URI. Como digas que no existe, te cargas a unos cuantos creyentes. Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, digamos que de momento no tengo suficientes datos para corroborar su existencia. Es la primera vez que hay silencio en la escóbula de la brújula, me llama la atención a este momento, todos creyendo. ¿Sí? Juan Ignacio. Yo, por ejemplo, te puedo decir el mío, el mío con el que me han comparado en muchas ocasiones es el basilisco. Porque te pones como un basilisco, te refieres. Efectivamente. Y hablas de presente, De realeza. Y ojo, que hablas de presente. Yo lo tengo muy claro. Y de hecho... Ah, bueno, David. Yo, bueno, pues uno de los que he podido tocar y que Raúl también toca en el libro es el tema del hombre del obro, los licántropos, mejor dicho, ¿no? David, has dicho uno de los que yo he podido tocar. También. Esto con hombre del obro. No, estoy hablando también en cuanto a libros, en cuanto a contenido del libro, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los... Claro, llamarlo animal es o animales o un ser mitológico o... Bueno, es un ser híbrido, al fin y al cabo. Un ser híbrido. Un ser híbrido. Sí, bueno, pero a ver, como el Okapi, ¿no? También, si nos ponemos así, también es un híbrido, ¿no? Realmente. Realmente entre una cebra y una jirafa. Pero, pero, claro, la historia va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá por todos los mitos que hay alrededor, por supuesto. Carlos, ¿y vas a decir el tuyo? Sí, el mío es que incluso voy a abrir una plataforma para que vuelva al lugar que merece y le corresponde. Este es mítico, ¿eh? No es criptozoológico. Es el grifo, el grifo que le quitaron en 1967 del escudo de Madrid y tiene que volver, pero ya. O sea, es esencial. El grifo es un bicho precioso, muy bonito y a más agresivo, duro, serio, responsable, no se lleve cerveza o no. Pero el grifo merece como mínimo volver. Tiene razón, Carlos. Cuando estén los vermux de grifo que se quiten los años de la cerveza. Ahí está. ¿Fernando? Bueno, yo tengo debilidad por varios, ¿no? El Oran Pendek famoso se le dediqué a una novela entera hace unos años, pero también el unicornio me hace mucho... Me hace tilín, ¿no? Claro, también tienes una hija pequeña. Tengo una hija pequeña. No, es el S. Fernández el que colecciona unicornios, de peluche. Bueno, soy yo, soy yo, exactamente. Pero no, además resulta que fue, apareció en el último libro de mi padre, pues una de las aventuras que contaba era esa pista que iba siguiendo del unicornio que empezaba en la isla de Pascua y terminaba en el Museo de la Ore, en el Valle del Indo, donde se encontró los sellos de este atita de una cultura de hace 3.000, bueno, 5.000 años ya de antigüedad y en los que aparecían un 25% de ellos reflejado un unicornio grande de aspecto macizo, no parecido al caballo, sino más bien algo parecido a un toro grande, un animal de ese calibre y que luego resulta que unas investigaciones recientes pues lo han vinculado con el elasmoterio, que es ese rinoceronte siberiano muy grande y muy característico que se pensaba que había estado extinto pues de hace unos 350.000 años pero que se han encontrado en Kazajastán que está al ladito de Pakistán pues restos mucho más recientes de hace unos veintitantos mil años y se piensa que podría estar más al sur incluso hasta épocas más recientes, entonces la posibilidad de que esos hombres de aquella zona hubieran llegado a ver a esos animales que como digo plasmaron profusamente junto con otros muchos de los que tenían a su disposición bueno a mí me parece muy sugestiva porque no es ese caballo mitológico de la cultura occidental pero es un posible un posible unicornio real y que puede que hayan convivido primos nuestros recientes con ellos esto me despierta en la pregunta que ahora le hago a Raúl pero antes Jesús dime cuál es tu animal mitológico fantástico favorito bueno pues por no repetir alguno de los que habéis dicho y por ceñirme a uno de los que sí que menciona Raúl en su libro pues me quedo con el Kraken porque el Kraken creo que reúne muchos de los elementos de los que vamos a hablar esta tarde bueno de lo que estamos hablando ya porque esta introducción es más que una introducción ya fijaros un poco si nos vamos al origen nos vamos al mito es decir hay un mito en fin esas historias fantásticas que se cuentan de forma oral y luego los mitos tienen como dos variantes por una parte hay una que luego ese animal se convierte en un animal criptozoológico y luego cuando es descubierto se convierte en un animal zoológico como podría ser el Kraken y luego ese mito por otra variante se convierte en una leyenda y la leyenda no tiene ninguna ninguna sustancia real o histórica como puede ser el dragón a diferencia del unicornio yo el unicornio estoy de acuerdo también con Fernando que sí tiene un origen real lo que pasa es que luego fue deformado a través de de los distintos relatos orales y luego escritos ¿por qué me quedo con el Kraken? hombre porque yo por ejemplo lo visité hace unos cuantos años el Cepesma que está en Luarca en Asturias estoy hablando con su director con Luis Laria y claro el ver allí ejemplares auténticos de lo que antiguamente se llamaba el Kraken ese calamar cefalópodo gigante que ya aparece registrado en una de las novelas de Julio Verne 20.000 leguas de vieja submarino que por otra parte está haciendo referencia a un hecho histórico que ocurrió ocho años antes cuando el vapor francés Alectón fue atacado por uno de estos monstruos y entonces quedó registro de ese trauma porque no dejó de ser una lucha bastante cruenta con este animal gigantesco y luego se demostró claramente que no estamos hablando de un mito no estamos hablando de una leyenda estábamos hablando de un animal criptozoológico que mira tú por dónde a partir del siglo XIX y sobre todo ya en el XX se convierte en zoológico y hasta se podía ver ejemplares yo en el Cepesma por desgracia ahora cerrado porque en fin hubo una especie de fenómeno atmosférico que lo destruyó prácticamente entero pero yo en el Cepesma he visto dos ejemplares vamos había muchos ejemplares había más de treinta y tantos en su momento cuando yo lo vi pero hay dos ejemplares que forma parte de esa tradición de ese mito que genera el Kraken de un mito además nórdico por una parte el Architetus Dush que es posiblemente el más conocido hasta ejemplares de 18 metros por cierto son las hembras no los machos los que tienen esta longitud y vi también los de la Tanigia Danai también otro otra especie de calamar menos gigantesco que el otro pero que también me pareció sorprendente entonces claro a mí me quedé un poco extasiado como investigador que soy de las tradiciones y de las leyendas cuando por fin ves un mito que se hace realidad y además que lo puedes exponer a diferencia de las sirenas de Fiji cuando se exponían en el Circo Barnum donde era más falso que un ouro de curcho así que dentro de esos bichos bichejos y bicharracos me quedo con el Kraken y de ahí viene precisamente y ya abro abro tertulia del todo la pregunta que le quería hacer a Raúl tú lo has dicho antes yo tengo cerebro científico yo veo el mundo de esta manera lo has dicho en una de las preguntas que te hacía antes Carlos ¿cómo casamos lo que acabamos de exponer esa supuesta existencia de animales legendarios en los que la gente cree cuentan su existencia pero no hay pruebas luego poco a poco se puede ir afirmando o descartando desde un puro punto de vista científico ¿cómo casamos el mundo legendario con el mundo si quieres llamarlo así real? bueno porque en realidad está completamente ligado y como ya lo hemos comentado como ya se ha apuntado hace unos minutos muchas leyendas muchos enigmas tienen su germen su inicio en un hecho real que con el tiempo se va distorsionando de una manera más o menos forzada a veces porque simplemente la transmisión de la información es de forma oral a veces porque bueno no es interesante para las personas que trasladan esos acontecimientos como por ejemplo los que se enfrentan a una monstruosidad marina a un marino pues acrecentar esa historia bueno pero al final todos o muchos enigmas o muchas leyendas tienen un inicio basado en un hecho real y esos hechos reales pueden ser perfectamente explicados desde un punto de vista científico y a medida que avanzamos en el conocimiento a medida que tenemos mayor capacidad mayores herramientas para buscar esos animales para buscar esas pruebas pues le vamos dando un poco de luz a todos estos temas a veces totalmente controvertidos a veces totalmente oscuros o con poca información al respecto Juan Ignacio ¿querías intervenir? Sí quería hacer una pequeña consideración porque estamos entrando fundamentalmente en el mundo animal pero no hemos tocado todavía esa parte del mundo vegetal que míticamente se comporta también como el mundo animal por ejemplo las micro roseras efectivamente que luego las películas las sacan gigantes y se comen señores realmente comen insectos ¿no? pero pero en el mundo animal o sea perdón en el mundo vegetal también hay digamos vegetales que tienen un comportamiento aparentemente animal porque se alimentan de proteínas es el caso en concreto el de las roseras es muy típico ¿no? pero hay otros muchos más simplemente por ejemplo no sé cómo uno de los que describió Darwin la campana que hacía que los insectos resbalaran entraran en su interior los jugos gástricos exactamente y entonces que los jugos gástricos de las plantas pues digirieran el insecto ¿no? es que ahí la biodiversidad en la tierra se nota tan enorme bueno pero un poco por centrarnos Raúl si te parece ya en tu libro y además porque analizas muchísimos casos fíjate que ya te tuvimos para que nos hablaras de ese primer libro que publicaste hace un par de años la maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología y de alguna forma te estás especializando en desvelar ya no sé sin descifrar muchos de los mitos clásicos dentro de eso que llamamos mundo de misterio desde tu punto de vista desde un punto de vista biológico y también desde la medicina en el primer libro ya hablabas de la maldición de Tutankamón en fin de eso que pudo haber originado la mal llamada maldición de Tutankamón hablabas de las brujas de Salen hablabas del Titanic hablabas de Jack el Destripador y en este te metes Dios y de Coz en otros cuantos enigmas que a mí me parecen todos apasionantes y que das una visión científica que creo que es muy digna de alabar por eso porque normalmente ya sabes que parece que el campo de la ciencia tiene cierto repelús a meterse en campos pues destinados un poco pues al mundo de lo paranormal de lo esotérico del misterio y tú sin embargo te metes si hablas claramente de las 10 plagas de Egipto del vellocino de oro de los fuegos fatuos de las caras de Belme del baile de Sambito y cómo no de estos animales mitológicos y algunos criptozoológicos como los cíclopes como la sirena los unicornios los licántropos los gigantes el kraken y el chupacabras fíjate cuántos hay ahí pero bueno antes de entrar en esos cíclopes en esos unicornios que es tu animal favorito y también el mío sí que me gustaría un poco que comentaras lo de el vellocino de oro porque es verdad que el vellocino de oro que forma parte fíjate de toda una saga mitológica de San Arro y Argos de Jasón de los argonautas dónde va en busca de ese vellocino de oro pero tú das una explicación claro pasada también lógicamente en otros documentos en otros investigadores anteriores donde lo consideras que es una malformación de una historia real una vez más nos vamos un poco a la historia real de aquellos que iban buscando oro en las cuencas fluviales en esas pepitas de oro y que se utilizaba precisamente pues una piel de cordero para hacer esa criba me gustaría que lo contaras un poco porque me parece una tesis bastante fascinante al final el vellocino de oro yo interpreto que es una alegoría es una fábula para contar un viaje real una odisea real bueno el vellocino de oro aparece en Jasón y los argonautas pero es que ese viaje desde mi punto de vista sí que existió existió para buscar un recurso un recurso valiosísimo como era el oro como lo ha sido durante toda la historia de la humanidad y ese oro se encontraba bueno pues en lo que es la actual Georgia y para ello había que llegar pues evidentemente surcando los mares pasando el estrecho del bórforo bueno una auténtica odisea hasta llegar allí encontrarlo y encontrar eso o descubrir o aprender esos métodos de extracción de oro aluvial como recuperaban el oro de las aguas de los diferentes ríos que podían tener esas pepitas o que podían tener esas partículas de oro y como ese método de extracción uno de los cuales el más tradicional en esa zona se valía de pieles de cordero y de ahí pues parece que surge ese mito del vellocino de oro en la búsqueda de ese objeto de ese elemento cuando en realidad como decíamos antes está basado desde mi punto de vista y en este caso se puede documentar más o menos o se tienen indicios de que lo que ocurrió realmente era una búsqueda de oro real Sí, pero es un poco como muy llamativo que al final la búsqueda del oro de estos buscadores de oro en este caso estaríamos hablando de los tracios cuando hablas de Georgia estamos hablando del Mar Negro no estamos hablando de otro lugar distinto de la geografía lo que es utilizar esa técnica de la piel de oveja pero ¿cómo era más o menos? porque para que se vea de una forma gráfica y visible ¿cómo se extraía? es decir me imagino que cogían unos sedazos dentro de lo que eran las aguas fluviales y al final era como una especie de filtro esa piel del carnero como una especie de filtro que tamizaba las partículas más finas dejaba pasar las rosas las finas quedaban impregnadas en la piel de tal forma que al final quedaba un aspecto áureo de esas pieles y de ahí esa idea del vellocino de oro era una especie de tamiz igual parecido a lo que se hace actualmente con el vadeo del oro pero utilizando las pieles de oveja y reboto la pregunta a Carlos Canales entonces ¿cómo puede ser que de este mito del vellocino de oro y con esta vamos a llamarla trascendencia que tuvo luego en la posteridad luego se convierta en una orden como la tituación de oro y ahora mismo pues muchos escudos heráldicos tengan y más ni menos el vellocino de oro y mucha gente no lo sabe ¿cómo surge eso? transformaciones míticas exactamente igual que la del grifo ¿cómo llega el grifo a el grifo que es un elemento en la orfebrería del Europa Oriental básicamente nace en el arte de las estepas fíjate un poquito al norte justo donde estamos hablando de Georgia en la zona esteparia que va desde Ucrania hasta prácticamente el Altai es donde nace el grifo como elemento mitológico ese elemento mitológico no existe en Europa sin embargo acaba incorporada en la heráldica occidental las transformaciones mentales de los mitos son muy sencillas no son a veces no son muy complejas Jesús y tú solo sabes muy bien es decir las leyendas y la mitología se utilizan muchas veces ¿por qué? porque son evocadores y son bonitas es decir igual que tú puedes representar el lobo no sé por la fuerza de la manada o el oso por la resistencia o el león por la fiereza puedes utilizar otros elementos que son mágicos o que no han existido nunca y es verdad es decir el famoso cordoncito del toison de oro que solamente actualmente bueno hay una ramoschaca pero aquí para nosotros es importante porque sigue en manos de la corona española es el cordoncito con la piel de cordero pero no la piel sino el corderito entero es decir como sabéis está el corderito entero colocado son mitos son mitos mitos fundacionales son mitos de origen es decir que fíjate que España no llega a Grecia en contra de lo que podría parecer llega de Roma son los romanos los que nos lo traen a nosotros porque lo conocen de los griegos que a su vez forma parte de sus mitos en este caso de los mitos de los viajes a la colquida del siglo V esto antes de Cristo la verdad es que un tema que valdría para hacer un libro entero es la forma en la que los animales míticos eso Fernando conoce bastante bien han influido en la imaginación de los humanos fíjate que Fernando ha dicho Loren Penden yo quería decir el Yeti pero en realidad no se distinguen tanto básicamente son como elementos simbólicos de la misma familia son como pequeños spin-off como grupitos entonces realmente fíjate la importancia que ha adquirido en el mundo occidental del Yeti desde los años 50 del siglo pasado que antes apenas existían en nuestra mitología o ideología popular entonces realmente la capacidad que tú tienes de que un algo que no existe o que formalmente formalmente entre comillas no existe y se imponga o influya en la población es altísimo no voy a poner ahora el ejemplo de los grises extraterrestres porque sería desviarnos del camino pero es un ejemplo muy claro entonces el bellocino nunca fue en ese sentido un elemento Juan Ignacio y yo lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos de los grifos y de las culebras en las leyendas y las serpientes en las leyendas de Madrid es decir cómo alguien puede asociar que se encuentran en una puerta unos huesecitos a que había dragones en el pasado o sea cómo puedes llegar a hacer esa relación esto es como lo de pescar un huesecito así muy pequeño y luego cuando llegas a la oficina es enorme bueno en eso podríamos hablar del tema de las sirenas que por cierto sé que va a salir claro que va a salir y todos los elementos que muchas veces confunden pura y simplemente por observación Juan Ignacio ha citado el tema del Okapi el Okapi se pensaba que era una especie como de animal híbrido no se creía que era una o bueno o incluso alguien puede decir la idea que tienen las primeras civilizaciones de las civilizaciones mesoamericanas cuando ven a los jinetes y piensan al principio que hombre y caballo son el mismo ser que van juntos y van pegados entonces bueno eso es relativamente fácil es decir el mito de las amazonas y hablamos seres humanos es una derivación de la existencia hoy bien conocida de mujeres guerreras entre las tribus iranias noriranias en la zona de las estepas de lo que hoy es el norte del Cáucaso entonces bueno realmente lo que era un hecho real se convierte en algo que se convierte en mitológico por el contacto distante no existía internet no existía la web y fijaros y a eso es muchos chistes ahora desde un punto de vista objetivo para alguien que aterriciaba de Marte los seres humanos de hoy somos más crédulos que los de hace 50 años muchísimo más creemos unas chorradas increíbles bueno ¿cómo se puede creer la tierra plana? pues bueno pues sí uy no abramos eso no no es un melón pero aún así hay mucha influencia del mundo del cine eso está claro claro pero no solo el cine es algo peor que el cine es decir porque el cine la imaginación tiene un cierto contenido pero está como contenida pero desde que existe la web de manera masiva internet esto se ha disparado es un gran disparate pero además es un gran disparate hay un punto que ha dicho Carlos Fernando que me parece muy interesante y es como esa esa mitología si lo queremos llamar así o esa creencia en animales fantásticos ha generado a lo largo y ancho del planeta familias de animales fantásticos que se pueden ir relacionando de una parte a otra del mundo como si realmente perdón habéis hecho cine no es una broma puede que haya más de 10 películas al año que tienen como contenido el Yeti no exagero no sabía que tenía que tenía tanta el Yeti no lo trato en este libro pero el Yeti hablé hay un segundo libro entre medias de este y de la maldición hay uno que se llama el asesino que envenenó a Napoleón y que hablo de la muerte de Napoleón y ahí hablo del Yeti y de cómo se forjó también el mito del Yeti como consecuencia de la observación de diferentes animales o de encontrar diferentes restos las pruebas moleculares que se han hecho de esos supuestos restos bueno cuando Carlos planteaba con el tema del Yeti que por qué había elegido yo por ejemplo al Oran Pendek frente al Yeti y es porque me hace me gusta mucho esa especulación que puede surgir con los nuevos descubrimientos paleontológicos que se han ido haciendo entonces es verdad que de 15 años a esta parte nos hemos dado cuenta de que lo que antes pensábamos que era un pasado del hombre casi compartimentalizado pues con el Homo erectus con un sitio y una fecha y otra cosa estanca que era el Neandertal y otra cosa estanca que era el Homo sapiens sapiens de repente te das cuenta que las cifras de años de extinción están bailando mucho más recientes aparecen hominidios nuevos aparecen cruces entre unos y otros y una de estas nuevas especies que apareció fue el Homo floresiensis en pues yo creo que fue en 2004 si no me equivoco y entonces tienes dos leyendas de la gente de esas islas una de la propia isla de flores que es el Ebugogo que este me lo comentó Carlos una vez que yo hablaba de Loran Pendeck lo planteó él el Ebugogo es entendido por los habitantes de la isla de flores como unos homínidos de menos de metro y medio de alto que viven en lo profundo de los bosques de allí que tienen pues unos rasgos físicos muy coincidentes con lo que se ha encontrado después del Homo floresiensis es decir la cara plana la nariz ancha manejan un idioma propio por así decir pero son capaces de repetir las palabras que les dice la gente y se les había perdido la pista a principios del siglo XX lo que pasa es que se especula con que todavía pueda haber en esa isla la cuestión está en que los restos que se han ido hallando yo la primera vez que vi las dataciones eran como del 24.000 antes de Cristo ya las he visto por nuevos estudios algunos que la acercan hasta el 10.000 antes de Cristo y eso un fósil del 10.000 antes de Cristo no significa que la especie desaparezca en el 10.000 antes de Cristo significa que se ha encontrado un fósil del 10.000 pero puede haber fósiles más recientes que no se hayan encontrado o puede haber cuerpos más recientes que no hayan fosilizado que no hayan permanecido como es lo normal y más en un clima de ese estilo ¿no? con cálido húmedo lo normal allí es que las cosas se descompongan y no perduren entonces el Homo floresiensis la vinculación con el Ebu Gogo con las leyendas del Oran Pendek en la vecina Sumatra que es muy muy parecido a mí me parece que daban un juego tremendo ¿no? es verdad que cuando te metes con el tema del Yeti empiezas a hablar con las especies nuevas por ejemplo la del homínido de Denisova que es en la cordillera de Altai precisamente que se vincula con las leyendas que hay de los almas que es el Yeti ruso es que hay Yetis casi por todo el planeta tienes el Sasquatch el Barmanu de Pakistán sí tienes ese en Pakistán tienes el Sasquatch que está en América el Alma que está en Rusia en fin tienes en casi en casi todas las regiones entonces claro uno no lo puedes demostrar por supuesto pero dices oye ¿y si hubiera poblaciones relictas grupos pequeños que han pervivido hasta el día de hoy en zonas muy inaccesibles y tal? dices hombre la gente tendría que haberlo visto y cuando dices la gente uno piensa inmediatamente en el científico occidental con la bata blanca o una expedición de la universidad tal que ha ido allí y no lo ha encontrado ya pero es que las poblaciones locales sí que refieren encuentros sí que refieren avistamientos con una cierta frecuencia entonces es algún estos homínidos ya digo que para mí me parecen el caldo de cultivo perfecto no sólo para para leyendas sino para para abrir la posibilidad de que hubiera algo más ahí pero fíjate esto que estás diciendo también lo podríamos aplicar a las sirenas y de hecho es un es un melón que abriremos a lo largo del programa porque hay muchas poblaciones que sí que afirman que en lagos o en ciertas zonas del mar pues ellos ven incluso les ponen nombres e incluso con la pareja ¿no? luego posteriormente yo querría distinguir aquí en dos clases dos grandes grupos de críptidos por así decir por una parte los que son coherentes con lo que conocemos aunque se puedan referir a especies que pensamos que están extinguidas que a lo mejor resulta que no lo están o que hay una pequeña población en algún lugar o que esos avistamientos antiguos pues perviven por tradición oral y luego los que no encajan con nada conocido es decir una sirena no encaja con nada conocido el Mappingurai ese homínido de Brasil que se decía que tenía la boca abierta justo en frente del estómago en vez de en la cabeza no tiene ningún sentido con todo lo que conocemos otros sí hablabais antes de los dragones pues yo no sé si era en China que cuando se habían encontrado fósiles de dinosaurio antes de que se describieran los dinosaurios y se comprendiera lo que era pensaban que eran los huesos de esos dragones ¿no? ahí sí puedes ver una cierta verosimilitud entre esas entre esas imágenes y lo que conocemos pero una sirena pero fíjate hay otro de los seres en el que Raúl lo saca y lo comenta y además muy abiertamente dentro del libro es uno de esos casos que verdaderamente permanecen permanecen y aparecen en un principio en lo que es en la mitología para ser exactos bueno pues por ejemplo en la odisea ¿no? de Homero y que esos seres precisamente se consideran que son producto única y exclusivamente de la leyenda de la mitología y estoy hablando de los cíclopes de esos gigantes con cíclopes y tal en el libro además Raúl cuenta ya no es bueno como antes decíamos a micrófono cerrado hace todo un un panorama hasta hallar desde la antigua Grecia pasando hasta por por el gran autor y poeta de Joe Claudio ¿no? Graves pasando hasta un caso en concreto en el que la historia de repente en pleno creo que fue así en pleno siglo XX de repente se encuentra con un caso de unos animales en mitad de Estados Unidos en el estado de Hidao y que resulta que bueno pues son unos animales en los que se encuentran los digamos los que tienen las granjas etcétera etcétera que sugiero que son corderos ¿no? son corderos si no me equivoco no ovejas o corderos bueno el caso está en que nacen con problemas de microfaleas o sea hidrocefaleas como estoy hidrocefaleas con una serie de malformaciones craneales que incluso algunos de ellos tienen como ese agujero que sería en mitad de la frente que pertenecería a un ojo y a raíz de toda esa investigación Raúl es cuando se va vas tirando del hilo y se va descubriendo que sí que es posible el que a través de una serie de circunstancias que me gustaría que ahora nos contaras sí que es posible que existieran esos animales cíclopes ¿no? bueno el cíclope tiene diferentes aproximaciones algunas como bien has comentado las intento explicar en el libro algunas tienen que ver con los fósiles ya que hemos hablado con los fósiles de diferentes especies relacionadas con los elefantes especies extintas pero hay otra serie de patologías algunas patologías genéticas otras inducidas por tóxicos por alcaloides que pueden provocar malformaciones en animales como este caso que comentas de los corderos de Estados Unidos de Idaho y que pueden provocar esa esa malformación creando un único ojo en el centro de la frente por supuesto conducía a la muerte de los animales pero claro los granjeros veían esas anomalías esas rarezas y eso dentro del siglo XX donde ya se tiene un conocimiento bastante avanzado de diferentes situaciones que pueden ocurrir pongamos esta situación en el siglo XVII en el siglo XVI en el siglo XIII cómo se interpretaría eso cómo se transmitiría esa información de qué era lo que estaba pasando de qué era lo que estaba ocurriendo igual que con estos animales puede ocurrir con otros y con seres humanos antes del unicornio se han documentado algunas patologías en corzos y en algunos otros animales patologías genéticas que hacen que el animal presente un único cuerno en el centro de la frente con lo cual bueno esto también puede dar lugar a lo largo del paso de los años pues a alimentar ese mito con nuevos avistamientos con nuevas narraciones Raúl y dentro de todo esto y de este mundo que está entre lo mitológico y lo científico ¿dónde metemos a los blemias? ¿a los qué? a los blemias vamos a ver el blemia es un hombre perdón el blemia es un hombre sin cabeza que tiene la boca en el pecho y que se alimenta de la boca que tiene en el pecho como el mapping warino claro claro es descrito por Plinio y tal y que bueno luego al final trataron de hacerlo equiparable a un tipo de orangután en concreto porque se le rodeaba con unos pelos rojos y tal y además aparecen en mapas muy antiguos como por ejemplo en los mapas en las primeras digamos portulanos que se hicieron en la época de cuando se llega a América y se encuentran los blemias entonces el blemia por su por su aspecto se podría ser perfectamente equiparable con el mapinguari o sea no conocías esto pero ves lo que te digo Raúl no tenía ni idea ves lo que te digo que es que de esos 10-30 millones de especies que puede haber en el mundo alguna por narices la va a acabar descubriendo Juan Ignacio Cuesta en orusco tú dale tiempo dale tiempo dale tiempo o criando o criando o criando volviendo a los cíclopes me gustaría hacerte una pregunta Raúl porque además tiene mucho que ver con lo que comentó anteriormente Fernando del homofloresiensis es decir cuando empiezan a aparecer esos cráneos de antiguos mastodontes de antiguos mamuts que sobre todo aparecen en islas del Mediterráneo y que además pertenecerían al Pleistoceno pues claro cuando aparece uno de estos cráneos dentro de esa teoría no estamos hablando de los animales teratológicos sino de esas malas interpretaciones que se están haciendo con los fósiles de animales prehistóricos y qué curioso que esos primeros cráneos que lógicamente le falta tiene ese agujero en el centro corresponde y tú lo citas en el libro a elefantes enanos que especialmente se dieron en esa zona y en concreto en Sicilia y tú comentas en el libro que ahí está la regla de Foster o el efecto isla que estas especies endémicas cuando se dan en islas como pasó también con el Homo floresiensis que era un ser enano pues parece que tiende precisamente a minimizar su tamaño para utilizar mejor los recursos naturales que tiene a su alrededor ¿tú crees que ese puede ser uno de los orígenes más fiables de la existencia del cíclope de la mala interpretación que se dieron a estos mastodontes a estos mamús cuando se encontraron en la cueva de Sicilia en 1371 que por cierto Boccaccio lo identificó directamente con el polifemo de la odisea y entonces claro a través de Boccaccio pues se fue transmitiendo el bulo ¿tú qué crees? Yo creo que sí antes lo ha comentado Fernando también en el caso de los dragones en China cómo se interpretaron esos huesos con la posible idea de la existencia de los dragones bueno pues en un primer momento encontrar esos huesos la disposición de cómo puedes poner el esqueleto para que parezca una figura humanoide con ese cráneo bueno todo ello pues se alimenta también desde un punto de vista que existe una situación de de intentar o de o de querer creer en ello para intentar dar una explicación a algunos de los mitos que vienen reflejados en la literatura desde hace miles de años bueno pues esa podía ser una de las interpretaciones y así bueno creo que hay muchas más hay otras interpretaciones como digo en el libro alegóricas que hacen referencia a los círculos pesados volcanes bueno al final todo es una cuestión de cómo se transmite esa información con qué intención se transmite esa información con qué conocimiento se transmite esa información tenemos que ponernos siempre en el lugar de la historia en el que ocurren los hechos no podemos juzgar la historia con el conocimiento que tenemos actualmente entonces bueno pues en ese momento encontrar unos huesos o si con unos tamaños descomunales con una cabeza que lo que parecía es que tenía un agujero en el centro a la altura de las cuencas orbitales pues bueno una interpretación sencilla es pues hemos encontrado el cráneo de un ciclo sí claro además era donde tenía que estar el proviscio que era la trompa de un supuesto elefante pero claro entre que el tamaño era gigantesco y entre que había un agujero en medio de la frente pues claro la imaginación es fértil para eso pero es que ten en cuenta de que lo que hacen es basarse en la mitología que ya existía en un concreto en la de la odisea entonces por eso digo que al final juntaron dos cosas sabes que hay un libro de Adrian Mayor no sé si lo conoces que es El secreto de las ánforas donde ella intenta hacer una interpretación de muchos de los mitos como el grifo como el cíclope como el monstruo de Troya como los gigantes el dragón en fin tantos otros con malas interpretaciones de fósiles de dinosaurios claro en aquella época en fin la paleontología estaba en mantillas no se conocía muy bien entonces lo que intentaron era unir elementos que estaban ya en las leyendas en las mitologías en las fantasías que se iban transmitiendo de generación en generación junto con huesos que estaban encontrando y que no sabían localizar bien que no saben interpretarlos bien entonces dicen que muchos de esos elementos aparecen ahí algunos de los primeros fósiles encontrados creo que en Lucerna también también referidos a grandes mamíferos mamuts pues algunos lo interpretaron como los huesos pertenecientes a Adán el primero de los hombres y bueno y esa teoría arraigó en su momento por lo tanto bueno pues es un poco lo que estamos comentando hasta ahora la interpretación de esos datos basándonos en qué información se tiene pues hace mil años la información que se tenía pues estaba basada mejor en textos antiguos en esas fábulas pero que se consideraban como en realidad como experiencias fidedignas en muchas ocasiones bueno pues todo al final es complicado es algo multifactorial llegar hasta el final hasta esos personajes es un camino tortuoso de hecho me llama la atención Raúl ya que habéis mencionado cíclopes o por ejemplo Jesús ha mencionado los gigantes o si queréis ya yendo ya hacia donde nos quería llevar David antes con las sirenas Fernando ha dividido toda esta existencia de posibles animales en dos tipos los que encajan y los que no en lo conocido por decirlo de alguna manera pero claro yo sí que veo la tendencia o la división entre los derivados del hombre mezclado con otros animales y lo que son los animales en sí ya antes habéis hablado por ejemplo del vellocino de oro dentro de esas leyendas ¿qué fijación tenemos con buscar otros hombres con otros seres humanos con capacidades superiores más grandes más fuertes sirenas mezclados con con el mundo de los el mundo marítimo perdón todo tipo de hombres mezclados con entonces me llama mucho la atención esta tendencia no sé si existe bueno yo creo que intentamos interpretar el mundo con cosas que conocemos intentamos rellenar los huecos pues esas sirenas pues ¿qué es lo que conocemos? conocemos al hombre conocemos a los peces bueno pues una mezcla pues a lo mejor tampoco es imposible es difícil es difícil de nuevo vuelvo a lo mismo posicionarnos en el momento de la historia en el que ocurren los acontecimientos es muy difícil interpretarlo la forma más sencilla de interpretar las situaciones es mediante mediaciones divinas mediaciones demoníacas o mediante leyendas fantásticas con lo cual bueno ahora como decía Fernando le podemos dar otro otro punto de vista principalmente a ese tipo de animales que coincido muchos de ellos que quizá estén por descubrir algunos otros que se hayan extinguido que pueden haber sido el germen de esas leyendas pero que han sido animales reales o criaturas reales a otras en las cuales han derivado mucha o gran parte han sido alimentadas por la imaginación humana yo creo que Carlos iba antes muy certero cuando hablaba del grifo y decía es que evoca esos caracteres de fuerza de potencia que tiene un león un águila y no sé qué más tiene yo creo que quizá también estos híbridos que hay entre los hombres y estas atribuciones podemos incluso irnos a las figuras del antiguo Egipto a los dioses del antiguo Egipto cuando tienes cuerpos humanos con cabezas de animales que representan una serie de cosas por ejemplo tienes a Set que es representado a veces pues con con el cuerpo perdón o con un hipopótamo directamente o con la cabeza de un cocodrilo si no recuerdo mal a Horus como un halcón que se eleva por el cielo cerca del dios Ra y sobrevuela y está cerca de ese reino de él a Sekhmet la diosa de la guerra esa mujer con cuerpo de leona quizá lo que se está recogiendo son esos atributos por ejemplo el hombre lobo claro tienes la la potencia el salvajismo atribuido a un lobo a lo mejor encarnado en una persona quizá tenga que ver también un poco en esa línea yo creo que aquí más que biólogos pues expertos como Jesús o como Carlos en esos orígenes en esos simbolismos y tal pues puedan tener más la respuesta bueno fíjate que lo que acabas de hacer ahora Fernando es un hebeberismo el hebeberismo lo sabía una palabra ya sabes que me gusta de vez en cuando poner una palabra nueva pero una pregunta esa palabra existe o es mitológica existe existe hebeberismo significa la explicación racional que damos a los mitos los mitos siempre han estado ahí sean de animales o sean de dioses pues se ha intentado racionalizar esto esto ya lo hizo Voltaire por ejemplo en su momento cuando hizo su diccionario filosófico es buscar una explicación coherente racional histórica a muchos de esos mitos entonces por un ejemplo los dioses de la antigüedad esto es que acaba de citar Fernando pues no eran dioses sino que eran personajes humanos pero cuya grandeza cuya heroicidad cuyas hazañas pues fueron magnificadas a lo largo del tiempo y con el tiempo pues se convirtieron en dioses y entonces pues le atribuían elementos animales pues eso tenían una parte de león una parte de águila una parte de oso etcétera ebemerismo que ahora ha pasado en desuso pero que en el fondo es un poco la explicación que también intenta dar Raúl Rivas en su libro es decir es dar una explicación diferente a ciertos mitos porque hay como dos vertientes cuando hablamos de los mitos o te lo crees todo y dices bueno si esto realmente existió pero fueron especies que se han extinguido o bien o bien nos lo hemos creado todo pero nos lo hemos creado todo no de la nada sino basándonos en una serie de premisas una de ellas es estos huesos prehistóricos que no sabemos muy bien interpretar y otra de ellas es como se decía antes con el toisón de oro porque ciertas genealogías ciertas familias heráldicas necesitan ampararse en unos linajes heroicos Jesús tú sabes muy bien eso lo conoces muy bien porque lo tratas en hadas y es que muchas familias nobles en la edad medioeuropea consideraban un elemento de prestigio el tener sangre no humana es decir estar mezclados con elementales con seres con seres que no eran estrictamente humanos por ejemplo reptilianos no exactamente hay de todo porque hay cruces con sirenas con tritones que son seres marinos es decir con no sé el propio uno de los elementos mitológicos del pueblo vasco es decir que está casado que tiene su hijo su madre es una lamia es una especie de ser extraño de una especie de hada que vive en los bosques o en Galicia los mariños de Loveira o los mariños de Loveira o los Miranda en Asturias es decir cuyo escudo parece sacado de un cuento donde unas sierpes una especie de cuélebres vigilan bueno todo este tipo de leyendas de familias que tienen elementos no humanos se mezclan con seres que no son estrictamente que no son estrictamente tampoco de naturaleza sino de otro mundo pero por cierto no solamente las mezclas de los elementos fantásticos son de humanos mezclados con animales son o el tema del grifo pero puede ser exactamente igual no sé pues la quimera por ejemplo mezclas de animales con animales donde hay animales que cogen los elementos simbólicos o de fuerza poder energía de determinados tipos de seres a los que aparecen mezclados cuidado yo estoy convencido de que los antiguos sabían perfectamente que en algunos de los casos por supuesto esos animales no existían sabían perfectamente que se trataba de elementos de la imaginación en cambio los que se atribuían a sí mismos una naturaleza no humana dentro de su propia estructura familiar claro que pretendían intentar demostrar a los demás yo no soy como tú yo tengo estoy mezclado con seres del mar por ejemplo con un tritón sería el caso concreto de melusina claro melusina es un ejemplo perfecto exacto es el ejemplo de cruce con lamia pero fijaros a esa distinción que habéis hecho esas dos categorías Jesús yo añadiría una tercera y es la de que hay casos y es lo que un poquitín yo antes quería comentar con el tema de los cíclopes y que también sucede también con el tema de la licantropía es que hay ciertas enfermedades o puede haber ciertos elementos que alteren en la gestación por ejemplo en el caso de los cíclopes que alteren en la gestación por haber ingerido algún tipo de sustancia que hacen que luego cuando nazca pues nazca con esas malformaciones y esas malformaciones en las que incluso pueden pertenecer a todo un pueblo o a una zona determinada porque hay unas determinadas plantas que están ingiriendo y que les producen esas malformaciones pues ya te están creando pues que existen una especie que son los cíclopes o en el caso por ejemplo de licantropía hay una enfermedad que es la que lleva a creer una o varias enfermedades porque eso ya es discutible en el que cuanto menos o por el tema de la vellosidad hacen creer que esa persona es una mezcla entre hombre y lobo pero yo por eso digo que a esas dos partes yo agregaría esta otra Sí, pero David la primera parte que has dicho cuando se habla de animales con malformaciones genéticas son animales teratológicos es decir son esos animales que nacen pues con una pata de más o con un ojo de más o con un ojo de menos es decir son animales teratológicos pero no forman una especie no forman una familia son casos aislados que luego tú lo puedes engrandecer con la leyenda adicional y son casos muy locales otra cosa es lo del licántropo y si queréis entramos un poco en ese terreno que a mí me parece fascinante porque cuando se habla de la licantropía hay que distinguir la licantropía del hombre lobo es decir la licantropía como enfermedad mental aquel que se cree que es un hombre lobo y el hombre lobo como tal es decir aquellos leyendas que hablan de la transformación real en un hombre lobo o incluso en un borrico que también hay una diferencia grande la verdad entre una cosa y otra Jesús la verdad que sí porque no tienes la misma felicidad no entonces ahí es donde yo quería Raúl que tú un poco nos entraras a debatir realmente si hay esa diferencia entre licantropía como enfermedad mental o el hombre lobo como tradición legendaria y qué explicaciones o causas puede haber y claro eso está documentado la licantropía como enfermedad mental de hecho junto a algunos casos en el libro y otra cuestión es el origen del mito de la leyenda del hombre lobo que puede venir mediada como decía David pues en ocasiones por algún tipo de enfermedad enfermedad infecciosa o enfermedad hereditaria enfermedad genética eso ocurre también con el vampirismo el vampirismo ha estado vinculado a la tuberculosis y a otro tipo de enfermedades a la rabia por ejemplo y la rabia también la rabia está en el fondo de muchos personajes en parte del vampiro pero especialmente del hombre lobo y de los zombies también la forma en cómo te conviertes en zombie en cómo te conviertes en lobo el método de transmisión cuáles son las características de esas personas que se le atribuía ser un hombre lobo la agresividad huir a veces del agua desvaríos mentales etcétera bueno todo eso tiene que ver o puede tener que ver con una infección por el virus de la rabia es un virus neotrópico que afecta al sistema nervioso central que afecta al comportamiento que se transmite de una manera bueno pues tal y como nos cuentan las leyendas si me muerde un lobo o si me muerde un hombre lobo me voy a convertir en hombre lobo pero es que además es un virus extremadamente mortal con una incidencia prácticamente del 100% cuando no hay tratamiento con lo cual bueno eso también alimenta a que se cree esa leyenda de ese temor hacia los hombres lobo cuando en realidad el temor es hacia las epidemias hacia el brote y están muy ligados en Europa principalmente que es donde surge o uno de los sitios donde mayores avistamientos hay de hombres lobo o mayor documentación relativa con hombres lobo en centro Europa se puede ver muy bien la comparación con brotes epidémicos de la rabia en diferentes países y como empiezan a aparecer casos de esos hombres o mujeres lobo en los años adyacentes esto claro engarza muy bien estaba pensando según lo decías y hablabas del desconocimiento con la microbiología que es tu especialidad claro en el momento en el que esta gente descubre el motivo por el que ocurre esto que acabas de comentar claro la narrativa cambia completamente la noche y el día cambia completamente tú date cuenta que hombres lobo aparecen a lo largo de los siglos esas epidemias de hombres lobo en el siglo XV en el siglo XVI en el siglo XVII en Europa también el vampirismo en el siglo XVII y sin embargo los microorganismos se descubren en el siglo XVII XVIII se empieza a saber más pero los virus se descubren más tarde con lo cual bueno se sabe que hay unas enfermedades que algo ocurre pero no se tiene constancia de esos agentes patógenos es imposible relacionarlo porque no se tiene ese conocimiento con lo cual la explicación pues tiene que siempre tendemos a explicar las cosas tenemos que intentar comprenderlas tenemos que intentar razonarlas y por eso las explicaciones derivan en diferentes vertientes que muchas veces son leyendas Raúl pero además tú sabes que ese fenómeno el fenómeno del lobisome está en el concreto caso de España muy muy asociado con la región gallega además tenemos dos casos muy concretos en la región gallega que llegaron a juicio porque efectivamente estos lobisomes todos los conocemos uno del caso es el de Paulo Freire Paulo Freire que es juzgado como lobisome pero que a saber lo que era realmente era un asesino por decirlo de alguna manera o el caso de Manuel Blanco Roma Santa que es el más conocido de todos indudablemente pero que se separa del mito del del sacamantecas que también es una especie de hombre lobo pero que ahí tenemos otro representante también en España que terminó la orca también que es el caso de José Muñoz Lopera ¿entiendes? o sea el asesragador el coco tiene origen español es un origen en Almería y es como consecuencia también de pues de una patología infecciosa es como consecuencia de la tuberculosis de todos los acontecimientos que ahí ocurren y qué es lo que pasa con con esos niños que son pues asesinados y sacadas la manteca para intentar tratar a un enfermo tuberculoso y como consecuencia de eso se origina hay parte en España todos los niños si no se iban a la cama vete a dormir que viene el coco y está muy relacionado el coco con el sacamantecas con el hombre del saco todos estos personajes están muy relacionados y tienen que ver con un origen precisamente también con una enfermedad antes de hacerte otra pregunta y hablar otro tema tú esto se lo has explicado también a tu hija aparte de los unicornios tú le has dicho a tu hija duérmete que viene el coco yo solo hablo de sirenas unicornios y similares a la hora de dormir eso te iba a preguntar no claro porque yo me imagino a Raúl diciéndole a su hija duérmete que viene el coco y su hija diciéndole papa que no cuela que sea lo que te dedicas y no y no pero precisamente por el título de tu libro y acabas de mencionar a las a las sirenas no puedo dejar de preguntarte ¿Colombio sirenas o no vio sirenas de verdad o qué es lo que vio bueno hay que ponernos de nuevo en situación un viaje extremadamente largo abstinencia sexual los cánones de belleza de la época bueno ves unas formas voluptuosas ya ves lo que sea lo que haga falta unas formas voluptuosas en el agua pues hemos avistado sirenas cuando en realidad pues eran con mucha probabilidad mamíferos marinos por ejemplo manatíes vaya cambio pero tío pero tío ¿tienen esos pechos las manatíes hembras así de voluptuosas? pero fíjate volvemos a lo mismo que los cánones de belleza de la época eran mujeres voluptuosas grandes si tú te fijas en un manatío en un dugongo en el agua sí que puede llegar a aparecer un cuerpo humano con una cola de sirena y de hecho se pueden levantar un poco en el agua y de hecho Colón también pues apunta que las sirenas que él vio no eran tampoco el tipo de sirenas que él tenía en mente sino que tenían unos rasgos un poco toscos demasiado masculinos entonces al final el avistamiento de dugongos o de manatíes se ha hecho en muchas zonas en muchos han sido por muchos pueblos y se les ha vinculado en muchas ocasiones con estas sirenas pero yo voy a hacer un poco de abogado un inciso un inciso muy rápido claro cuando se habla de los mamíferos de las mamás de las tetas en sentido en sentido amplio a mí me hace mucha gracia una noticia bueno un hecho que yo conocí por una de las novelas de Alberto Vázquez Figueroa y son las tetas de las elefantas que son una de las bromas recurrentes que tienen en alguna de sus novelas los cazadores de elefantes precisamente y algunos de los nativos que los han visto allí y tuve que buscarlas a raíz de leer aquello y efectivamente cuando tú ves a una elefanta que además también a veces se pueden poner de pie como esté criando como esté criando tiene dos tiene un escote que ni Pamela Anderson redondas perfectas turgentes tremendas entonces como le pille como le pille con esa abstinencia un viaje largo igual también hay sirenas terrestres ¿no? y un poquito así a lo lejos visto bueno virar el barco que vamos para allá o con varias cervezas claro lo que no me explico es lo del pelazo el pelazo por donde lo ven yo creo que Raúl ha puesto el dedo en la llaga esa imaginación Raúl ha puesto el dedo en la llaga en la existencia de mamíferos dentro del mar claro si no hubiera mamíferos dentro del mar que parece que es una cosa más bien de tipo terrestre pues no se hubiera alimentado la imaginación de los hombres de alguna manera pero es que hay muchas especies de mamíferos dentro del mar y siempre pensamos en la misma las ballenas las ballenas las orcas es que son mamíferos ¿qué le vamos a hacer? pues así y tienen pechos parecidos a los de las mujeres terrestres cerramos el capítulo pechos Jesús que ibas a decir algo antes de esto iba a decir que eso que me iba a convertir ahora solo momentáneamente en abogado del diablo y te quería hacer una pregunta Raúl porque claro estamos hablando de Cristóbal Colón hay otras personas que han avistado sirenas por ejemplo Harry Hudson incluso John Smith que luego se convirtió en el gobernador de la colonia de Virginia en el siglo XVII todos ellos dijeron que habían visto sirenas muchos son marineros entonces mi pregunta como abogado del diablo es ¿tú crees que un marinero no sabe distinguir un dugongo un manatíe de lo que era una sirena? es decir por muy desesperado sexualmente que esté no es un poco cuestionar la inteligencia de estos marineros diciendo no saben distinguir un barbo de un salmón pero el hecho Jesús ¿habían visto algún dugongo alguna vez? ¿habían visto algún manatí alguna vez? pero ya estaban clasificados ya eran conocidos no era una especie desconocida en aquella época sí pero estamos hablando que las primeras expediciones los primeros encuentros siempre con esos animales desconocidos bueno no todo el mundo en esos momentos tenía toda la información y el conocimiento del cual disponemos ahora por ejemplo cualquiera que nos esté escuchando dice uy como es un manatí a ver que dice el señor Google ah pues mira ya sé como es un manatí entonces no entonces bueno esa falta de información también contribuye los marineros por supuesto los marineros pensaban que había pues no serpientes gigantescas marinas que iban a destrozar su barco pues lo creían lo creían y algunos juraban que las habían visto atacar los barcos bueno pues igual las sirenas estoy seguro que muchos juraban que habían visto sirenas cuando a lo mejor habían visto es que incluso viene avalado por la tradición es decir la tradición de los marineros ya ellos decían bueno pues que en múltiples casos desde a lo largo de la historia que habían visto las sirenas igual que habían visto el kraken esos pulpos o gigantes con lo cual porque no van a creer en ello hombre si eso además está regado como dices no por la abstinencia la abstinencia sensual me refiero y no la la alcohólica porque posiblemente en esos momentos también tendrían una buena dosis de alcohol o de ron o de la bebida de turno que fuera pues hombre posiblemente diera lugar a esos avistamientos y ya no tenemos que irnos tan lejos no tenemos que irnos a los siglos 14 15 etc antes lo ha comentado creo Fernando P.G. Barnum hizo mucho dinero exhibiendo supuestas sirenas pero él sabía que era un fraude no eso lo sabía perfectamente pero la gente no y la gente pagaba por ello pero no eran marineros sabían que era un fraude pero otras muchas lo consideraban como algo verdadero y las primeras la sirena de Fiji la primera que se compró el que la compró que pagó una fortuna por ella estaba convencido que estaba consiguiendo un tesoro alucinante y esos híbridos esas quimeras que se vendían en Asia en Japón muchos eran mitad simios monos con tiburones cosidos a mano bueno pues había mucha gente que creía que eso sí que era cierto de todas maneras Raúl yo creo que hay un hecho diferencial en el tema que hemos hablado de las sirenas de Colón es que además estos animales no solamente tienen pechos asimilables a los femeninos es que además cantan bueno evidentemente la emisión de esos sonidos evidentemente es que todo influye claro y ahí es donde entra la leyenda y se le atribuyen esos poderes al canto de la sirena y lo que tú decías antes de cómo se mezcla la realidad y la ficción de alguna forma como ese primer vistazo de esos marineros acaba construyendo una historia increíble o creíble para muchos fijaros un poco la creencia en las sirenas es algo que ha perdurado prácticamente hasta nuestros días hace poco incluso hace poco me refiero hace unos pocos años un documental donde bueno intentaban asegurar de que este tipo de sirenas existen en ciertas zonas del pacífico y que habían sido filmadas luego se demostró que era un fraude pero por qué digo que es una creencia reiterada a lo largo del tiempo porque incluso grandes científicos como el jesuita Anastasio Kircher ya él comentaba que dentro de la creencia en animales él no creía por ejemplo en el grifo en el dragón pero él sí creía por ejemplo en la sirena y como él pues tantos y tantos de esos protozólogos que había en aquella época porque no le repugnaba a la conciencia y no lo repugnaba a la biología el que pudieran existir criaturas de este tipo que fueran sinuosas que fueran seductoras de hecho ya sabes que luego en la simbología románica las sirenas cuando las esculpen en los capiteles o los canecillos lo que intenta representar es eso la seducción que tiene este tipo de seres para que caigas en el pecado que caigas en las redes del mal etcétera es decir que se han mantenido son de los pocos mitos que se han mantenido prácticamente incólume hasta hace muy poco donde se pensaba que las sirenas existían o incluso como decía Benoit de Majed que decía que eran supervivientes de una raza humana primitiva que estaban habitando desde la Tierra del Fuego hasta Madagascar y él lo aseguraba estamos hablando del siglo XVIII que es el siglo de la razón o sea que hasta ese momento hasta ese día hasta esa época concreta se consideraba que las sirenas existían ¿por qué crees tú que esta persistencia? es que es muy atractivo este mito también todo tiene que ver con todo esto que estamos comentando y aparte de nuevo con posible documentación relativa a mujeres que tenían patologías genéticas y que todavía existen esas malformaciones de unión de las extremidades inferiores en mayor o menor grado que eran personas que podían vivir durante muchos años y que en ocasiones eran consideradas como diosas como seres divinos y de ahí también florece en parte ese mito de las sirenas pero fíjate también incluso porque no es un mito solo occidental en Oriente también estaban los Ningyu por ejemplo que esos son esos seres mágicos del agua que ellos también utilizaban ya desde la Edad Media correspondiendo cronológicamente hasta la actualidad ellos tienen en esa el Ningyu que es uno de esos seres que ellos atribuyen y que podía ser ese parecido a la sirena de Fiji Sí, sí al final sí, sí efectivamente en Asia y en muchos otros sitios pues hay seres similares con diferentes nombres pero que todos hacen referencia a una imagen más o menos parecida con lo cual bueno confluyen en diferentes aspectos desde mi punto de vista hablando antes con los primeros exploradores con los primeros marineros bueno desde mi punto de vista también hay que entender cómo somos los humanos la personalidad humana cómo ha ido el viaje pues nada un aburrimiento no yo llego tuvimos un encuentro con sirenas tuvimos un encuentro con Kraken bueno eso es mucho más emocionante mucho más fabuloso a la hora de llegar a casa es como el cazador cuando ya engrandece la pieza que ha cazado pero fíjate estamos hablando de la sirena de Fiji y la sirena de Fiji a día a día todavía se puede ver hay un museo norteamericano no sé en dónde pero todavía esa sirena de Fiji se puede ver o sea que no desapareció por el incendio de Varma de hecho no hay una única sirena de Fiji bueno hay varias llamadas y replicas pero es que en los templos budistas y sintoístas que hay actualmente en Japón se pueden ver esas ninguiu esas sirenas que en el fondo son también capas que forma parte también de su mitología la mitología nipona todavía es mucho más rica que la mitología cristiana medieval y se pueden ver sabemos que la mayoría son falsificaciones eran pues artefactos construidos también como ofrendas a esos espíritus del agua etcétera pero que luego al final también se convirtió en un negocio en un negocio que vendían a los a los incautos y que comercializaban con ellos como el garra diablo conocéis un poco lo que era el pez diablo os acordáis que eso bueno surgió además en varias revistas también como un mundo desconocido que yo es donde lo conocí por cierto yo tengo un garra diablo que me compré en Almuñécar porque es una malformación bueno una deformación una deformación de una raya de una de estos peces y entonces pues los conviertes pues una cabeza en unos brazos en unas piernas y entonces da la sensación de que es una especie de bueno pues eso de homínidos acuáticos marinos que viven por ahí y los llamaron garra diabolos un poco porque Garamendi era el submarinista mexicano que en su momento pues dio cuenta de ellos y dijo que los había que los había cazado no mexicano de Puerto Rico que los había cazado buscando en una cueva bueno pues eso al final la gente se lo creyó y de hecho se convirtió en un souvenir y yo cuando lo vi en una tienda de Almuñécar pues me lo compré y encantado de la vida dentro de mis museos de rarezas tener un garra diablo pero en su momento se pensaba que era un ejemplar de una especie desconocida al estilo del Lovecraft que vivía en alguna parte remota del océano y que estaba ahí esperando su mejor momento para colonizar la tierra hablando de océano y sobre todo hablando de sirenas un segundo porque me está entrando una llamada de Marcos Carrasco que no sé dónde se ha metido y que no ha intervenido en el programa de hoy vamos a ver si está bien vamos a ver dónde está porque es que no tengo ni idea de dónde se ha metido yo creía que estaba en su taller del pintor pero ah Ulises Ulises ha sido el único ser humano que ha oído el canto de las sirenas el único ser humano que ha sobrevivido a estos seres acuáticos que devoraban a los incautos y se dejaban seducir por sus artimañas te has librado de que te arrastraran al fondo del mar para ahogarte tú Ulises que estás presente en muchas obras de arte que han plasmado ese momento tan sublime y difícil Ulises pero una de las pinturas más fascinantes es la titulada Ulises y las sirenas una obra espectacular que nos muestra tu delirio y tu valentía la realizó un pintor victoriano llamado Herbert James Draper que te inmortalizó justo en el momento que ordenaste que te ataran al mástil de tu barco con la intención de escuchar el canto seductor de las sirenas que si no hubieras puesto remedio hubieran acabado con tu vida sí, sí fue una obra que James Draper creó en 1909 con el famoso tema descrito en el canto duodécimo de la odisea del poeta griego Homero en esta pintura se ve a un marinero que da los últimos apretones a la soga que te ata mientras tus compañeros reman y reman furiosamente por el encrespado mar llevan los oídos tapados con cera mientras tú sufres forcejeas y gritas en tu cara se refleja la expresión de locura y desesperación no puedes más estás a punto de dejarte llevar pero las cuerdas te sujetan como habías ordenado a la tripulación en ese momento que el pintor ha congelado muy bien en el tiempo un grupo de sirenas trepan por la borda de la embarcación haciendo sonar sus irresistibles y melodiosas voces no pueden conseguir su objetivo a pesar de tu determinación ellas con expresión seductora y malvada rectan mostrando la tremenda transformación a mitad de sus cuerpos todavía con colas de pez se van convirtiendo en bellísimas sirenas y ahora seres con una feminidad extraña que cantan y cantan todavía más fuerte Ulises con tu determinación las sirenas no van a poder contigo sabes que no vas a ceder a lo que ellas simbolizan te retuerces y sigues sufriendo para no dejarte llevar a las tentaciones que ellas te cantan pero un momento un momento para esta locura pero por qué hacéis esto sirenas nosotras nos encargamos de que los seres humanos olviden que sucumban a nuestra canción y que no cumplan sus objetivos no lo hacemos con mala intención es simplemente nuestra naturaleza somos la dura prueba que Ulises debe sufrir y no desistiremos en nuestro deseo de hacerle bajar las profundidades de la misma somos las pasiones las debilidades la soberbia el olvido pero Ulises tiene un camino importante que recorrer tiene que regresar al hogar a Ítaca por favor es muy importante que vuelva parad parad esta locura y sumergíos nadie 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 se resiste a nuestro canto ningún ser humano hasta ahora ha podido escapar su naturaleza endeble se deja fácilmente acariciar por las adulaciones por el engaño un momento ¿qué está pasando? los marineros no se dejan seducir no les hace efecto a nuestro sonido son inmunes a nuestro canto la nave se aleja la nave se aleja odiseo odiseo al que los romanos llamaron Ulises aparece en este fascinante cuadro en el preciso momento que logra vencer el canto de las sirenas Ulises victorioso de la guerra de Troya debe pasar por una serie de pruebas este viaje de regreso es un viaje de iniciación todos somos Ulises en nuestro camino a Ítaca que simboliza nuestra auténtica alma divina los marineros aluden a los diferentes aspectos del alma de Ulises las peripecias y sin sabores del viaje de regreso son las distintas pruebas que el alma humana tiene que pasar para tener éxito en este viaje podéis ver este cuadro titulado Ulises y las sirenas del pintor Herbert James Draper de 1909 en nuestra página de Facebook de la escóbula de la brújula en la voz de la sirena y efectos especiales a cargo de Irene Carrasco y el que os habla como el entrevistador de los grandes protagonistas de la pintura de todos los tiempos hasta muy pronto amigos en que volveremos con más arte y mejores historias vaya viajecito gracias Marcos si te voy a hacer una pregunta Raúl por curiosidad y no me vale el unicornio porque ya hemos visto que es obligación familiar y luego se lo voy a hacer a Fernando si tuvieras la oportunidad de demostrar la existencia de uno de estos animales que bien hemos tocado en el programa o que hayas conocido cuya existencia no esté demostrada ¿cuál sería? ¿cuál te gustaría? ¿hay alguno que tengas entre ceja y ceja? no, la verdad es que ninguno hombre, a mí me gustaría por ejemplo me gustaría que existiesen los dragones por ejemplo es que me parece un animal alucinante aunque sea ¿pero el dragón chino o el dragón occidental? que tiene distinta connotación no, no el dragón occidental el dragón chino bueno pues creer más en China que en occidente en el dragón Fernando ¿hay alguno que te apetezca a ti especialmente? pues mira Nessie ah mira, claro la vieja y clásica Nessie de la cual yo es que tienes ahí tienes un estanque con Nessie sí, les toco la flauta también no, pero fíjate era uno de esos temas a los que yo en su momento me acerqué con un escepticismo enorme ¿no? porque porque bueno piensas que es una construcción dedicada al turismo reciente y demás y cuando te pones a investigar un poco el tema te encuentras pues avistamientos en el año 500 de nuestra era a partir del siglo XIX florecen muchísimos y quedan constancia y no se sabe lo que es pero parece que realmente hay algo ¿no? pero sobre todo lo he elegido porque si resuelvo ese criptido voy a ser portada en todos los periódicos oye Raúl antes hemos hablado comentaba Juárez Ignacio un poco pues el valor que tiene la música también en algunas de estas criaturas ¿no? no solo en la sirena sino en tantas y tantos experimentos que se han hecho donde se ve que que la música a veces está pues bueno pues muy asociada ¿no? a estos animales pero no solo está asociada a los animales sino para combatir los efectos que crean estos animales hago aquí un paréntesis dentro del mundo mitológico y voy al baile de Sampito y me refiero en concreto a la tarantela napolitana ¿por qué? es muy llamativo es algo que mucha gente también desconoce y que tú lo cuentas perfectamente ¿no? cómo esa enfermedad al final se entendió que bailando y creando esta música de la tarantela pues por el sudor tú podías expeler toda la toxicidad que te generaba la picadura de esta araña cuéntanos un poquillo porque seguro que a los oyentes les va a interesar mucho el origen de la tarantela napolitana bueno pues de nuevo uno de los arándidos más importantes que tenemos en Europa es las arañas lobo la tarántula europea y bueno está ligada a muchas también a muchas anécdotas relacionadas con su picadura con su mordedura las afecciones que ocasionaba y parece que se le relacionaba con ese baile que después llamamos baile de sambito que está indirectamente relacionado está todo todo un poquito relacionado se entremezcla con esas esos brotes esporádicos de bailes multitudinarios bueno pues uno de los orígenes parece que tiene que ver con la tarantela con esa picadura precisamente en la región de Taranto en Italia donde hay bueno poblaciones amplias grandes de estas arañas y que ocasionaban pues una serie de afecciones a los que las picaban en aquel momento no había tratamientos no había tampoco conocimiento de qué era lo que estaba ocurriendo con lo cual bueno ellos veían de una manera que aplicando algunos rituales tradicionales que tenían que ver con la música que tenían que ver con el baile algunos enfermos mejoraban bueno mejoraban en realidad no por cuestión del baile sino por cuestión de que esas mordeduras esas picaduras que tampoco tenían que ver muchas veces con esas arañas lobo sino que parece que tenían que ver con una de las famosas viudas negras tenemos algunas especies de viudas negras en Europa muy poca alguna principal en el Mediterráneo y parece que tienen más que ver con esas picaduras que causan pues una bajada de la tensión arterial sudoración etcétera ¿cómo se reponían? bueno bailando ¿bailando durante cuánto tiempo? durante horas a veces durante días algunos caían estenuados pero se curaban lo que no están documentados eran los que morían que también lo sabían como consecuencia de palos cardíacos de diferentes síndromes que podían causarles el agotamiento etcétera y eso también derivó en dar un poco de explicación a lo que era el baile de San Vito ¿a quién no nos han dicho de pequeños nuestras madres estate quieto que parece que tienes el baile de San Vito? bueno pues todo eso tenía que ver y en realidad está relacionado también con una enfermedad autoinmune que es el Corea de Shingendan provocada por una bacteria como consecuencia de intentar curar esa enfermedad de nuevo desconocida no se sabía de dónde venía de nuevo se apelaba a lo divino a encomendarse a los santos en este caso a San Vito el cual parecía que tenía algún tipo de remedio curativo para aquellos que manifestaban las enfermedades en realidad está todo relacionado está todo entrecruzado esa falta de conocimiento de la que hablábamos antes esa falta de poder explicar las situaciones porque no se conocían los microorganismos porque no se conocía cuáles son los efectos de las arañas de las picaduras de las arañas pues intentamos darle una interpretación intentamos buscar un remedio con los medios que teníamos en ese momento de todas maneras Raúl no solo en Italia en España porque por ejemplo David sabe esta letra y se la sabe muy bien la tarántula ha dicho muy malo no se mata con piedra ni palo que huye y se mete por todos de hecho hay casos documentados en España en el libro pongo alguno y hay zarzuelas exactamente claro esto precisamente claro exactamente que es la letra de la tarántula además hay un momento en el que se dice maldita la araña que tiene en la barriga pinta una guitarra lo que es la tarántula y dice bailando se cura tanjondo dolor es decir claro ese dibujo que tiene la araña hacía pensar que bueno el remedio te lo decía la propia araña ¿cuál era el remedio? la música tocar música tocar esa guitarra tocar la flauta tocar diferentes instrumentos y bailar y bailar y bailar hasta expulsar el veneno del cuerpo de hecho cuando estabais contando lo de la tarantula a mí me venía a la mente la película del padrino cuando se va al Pacino no recuerdo si es Vito o ya que personaje es dentro de la saga se va a Sicilia precisamente y se casa y entonces tocan la tarantula que es esa esa canción muy característica de y se ponen a bailarla todos toda la tarde creo que en la boda y era muy llamativa para que veas que un baile lúdico bastante dinámico parece que tiene su origen en una enfermedad bastante penosa y era medicinal pero fíjate se ha utilizado en algunas regiones de Italia eso se ha venido utilizando hasta bien entrado el siglo XX no estamos hablando de cientos de años es verdad no lo mencionas en tu libro pero una de las teorías que se barajaban para explicar el baile de Sampito que también un poco explicaba esos bailes desaforados que había en la Edad Media que se consideraban que eran de sectas de danzarines incluso que Peter Buregel el viejo hace una referencia en uno de sus cuadros pero una de las teorías que se barajó en su momento era el cornezuelo del centeno entonces decía que el cornezuelo la tosetidad la calices por purea claro comentaban que tenía como dos variantes por una parte era lo que llamaban el fuego de San Antonio que era una gangrena donde al final te iba consumiendo las extremidades pero la otra el ergotismo lo que te generaba era como eso un movimiento que te impedía estar quieto que tenías que moverte y al final por el cansancio y por la toxicidad de la calices por purea pues acababas muriendo ¿tú le das alguna veracidad a este hongo tan maligno? no yo creo que los alcaloides de claviceps de la ergotina y los otros derivados sí que tienen que ver con el fuego de San Antonio clarísimamente pero con el baile de San Vito no sí que pueden ocasionar efectos espasmódicos pero tienen más que ver con esas gangrenas con esos problemas sanguíneos y con sí que tienen que ver evidentemente con con el famoso episodio de las brujas de Salem también y con muchos otros y con las peregrinaciones que se hacían a Santiago durante la Edad Media para curarse precisamente el fuego de San Antonio por una razón muy sencilla porque durante el trayecto durante el camino aquí no se consumía pan de centeno se consumía pan de trigo con lo cual bueno estabas evitando tener los tóxicos o consumiendo los tóxicos cosa que afectaba muchísimo en otras poblaciones de Centro Europa bueno todo tiene que ver pero en este caso yo creo que el baile de San Vito no podríamos vincularlo a claviceps y desde luego el fuego de San Antonio por supuesto hombre el fuego de San Antonio ya sabes que dio origen a una orden en concreto que se estableció en San Antonio de Castro Jériz que es la orden de los antonianos si ahí se curaban precisamente porque les daban pan de trigo los peregrinos y los que los atendían los curaban y sanaban ahí pero como consecuencia de la alimentación y del cambio radical de las condiciones a las que estaban sometidos pero bueno se atribuía a esa peregrinación y al apóstol Santiago que los había curado venga Raúl una de las dudas o de las cuestiones que a mí más me intriga es qué opinas tú de ese chupacabras que se ha convertido en el máximo exponente de la criptozoología moderna vinculado a todo lo extraño a fenómeno ovni a todo lo raro que uno se puede imaginar y a ver qué piensas tú que puede ser bueno yo intento darle una explicación porque es en la que creo esa explicación en el libro me parece verosímil y me coinciden los tiempos de los mayores avistamientos con qué es lo que ha pasado con de nuevo volvemos a entrar en juego una especie animal en este caso también afectada por una patología son los coyotes las sarnas y vemos a un coyote sarnoso el pobre es un animal desfigurado que vamos que si nos lo encontramos por la noche poco menos que salimos huyendo pues nos hemos encontrado con el demonio un animal que evidentemente debilitado por la enfermedad busca presas fáciles las presas más fáciles son los animales domésticos gallinas etcétera bueno pues al final dentro de un ámbito muy concreto muy reducido desde un primer momento luego sí que es verdad que se internacionaliza ese mito esa leyenda pero sinceramente yo creo que una posible explicación es verosímil es la que la que intento aportar y que tiene que ver con esos coyotes desgraciados además claro que me chocaba porque siempre se le representaba más caminando a dos patas muchas veces entonces era como sí pero fíjate ahí es curioso porque precisamente lo esbozan el libro pero yo creo que ahí está dando en el clavo sobre todo porque el lugar de origen es Puerto Rico en Puerto Rico no sólo está el observatorio de Arecibo donde además empieza todo el tema también relacionado con el proyecto SETI sino que además es donde en el año 1995 resulta que bueno se estrena una película que tiene lugar allí precisamente en Puerto Rico y en la zona de Arecibo esa película es especies o aquí se dijo como especies bueno el término en inglés y resulta que si tú ves la descripción o tú has visto la película o la veis o lo buscáis por internet de la protagonista que es SIL tal cual suena S-I-L si vosotros ponéis SIL y veis la imagen es que estáis viendo la imagen de Chupacabras realmente lo que la gente describe y que además es curioso porque cuando se estrena la película bueno pues podéis imaginar en Puerto Rico es que todo el mundo vio la película hasta los más viejos del lugar y viejas del lugar la vieron entonces ¿qué ocurre? yo no sé si la teoría o la hipótesis de los coyotes infectados por esa sarna sarcóptica pues es posible yo me imagino que es muy viable y sobre todo si se han encontrado pues a nivel biológico se han encontrado restos ¿no? de esos de algún animal muerto con sarna en la zona lo cual eso ya vendría prácticamente a sellar lo que es el caso el hecho de que luego posteriormente pues se fuera se internacionalizara es decir apareciera el fenómeno del chupacabras también en otras regiones de centro y sudamérica bueno pues eso mismo lo hemos visto con un montón de otros casos por ejemplo las panteras negras que de repente estaban recorriendo el territorio español o el territorio francés por ejemplo ¿no? que decían que eran que estaban libres yo creo que hasta cierto punto bueno pues también hay esa parte de bueno pues de que a todos entre comillas nos gusta el misterio y que bueno pues que los misterios también corren de una manera natural por el boca y oídos ¿no? sí pero fíjate comentabas el tema de las panteras y también hay un asunto y es que el elemento humano lo distorsiona todo porque ahora tienes en Colombia una población de hipopótamos que está medrando perfectamente que son los que eran de Pablo Escobar del narcotraficante y claro y tienes por ejemplo con el tema de arqueología ¿no? cuando aparece una pieza egipcia por ejemplo en Zaragoza en el río y dices ¿de dónde ha salido esto? pues igual de un coleccionista romano que para los romanos coleccionaban arte antiguo que era el arte egipcio para ellos ¿no? pues las panteras ¿quién te dice a ti que no sea de un tipo que tiene una en su finca sin haberla dado de alta y se la ha escapado? sí pero precisamente yo recuerdo cuando apareció todo el fenómeno de las panteras y que además bueno teníamos compañeros que lo estaban investigando de primera mano y resulta que bueno al principio estaba por las tierras gallegas luego por el norte por la zona del País Vasco también estaban entonces ya de repente es que se estaban viendo de al mismo tiempo en cinco o seis zonas e incluso había traspasado las fronteras y ya se veía también en los pastos de Francia ¿no? entonces llega un momento en el que yo no sé si eso es real o si es que el fenómeno igual que las leyendas corren como la pólvora bueno es que hay fenómenos que no son leyendas son reales sino simplemente son fruto de la casualidad o del despiste hubo un tiempo que de la reserva del rincón que creó Félix Rodríguez de la Fuente hace muchos años se escaparon unos mandriles y se fueron a Monterriba entonces empezaron a aparecer mandriles por la provincia de Ávila entonces claro la gente dice bueno y aquí ¿quién pinta un mandril? pero es que se habían escapado de la reserva del rincón claro ¿entiendes? los habían traído de África y se habían escapado así simplemente bueno en el caso de la película de especies pues precisamente ese animal femenino y con unas formas muy curvilíneas pues y muy peligrosas por cierto pues se escapa precisamente de un laboratorio suelen ir asociadas claro pues se escapó de un laboratorio humano claro como no vamos a llegar a la isla del doctor Moró el coyote con sangre más sarcóptida y los coyotes se pueden poner a dos patas de hecho se ponen a dos patas y necesitan subir a algún sitio o entrar en un corral o alguna cuestión así y cuando tienen ese tipo de afección el pelo realmente está como despelujado y parece que tienen como una especie de cresta en la espalda y si tú te fijas en ese sí, sí coincide perfectamente es que tienen una cresta de espinas en la espalda al final bueno un poquito de predisposición hacia la situación pues también también interviene también claro si ya tenemos en cuenta tu último argumento ya llegamos hasta la bestia de Yibodán entonces claro que supongo que conoces más que nada porque se ha hecho ya película sobre ella el pacto de los lobos el pacto de los lobos efectivamente pues de bichitos de bichejos y de bicharracos desde microorganismos a grandes animales descubiertos o aún por descubrir y fíjate que hemos hablado de orangutanes hace bien poco de kraken y de y de todas estas bacterias y virus hemos hablado hoy con Raúl Rivas y os recomendamos por supuesto escobuleros que repaséis su último libro las sirenas de Colón o los manatíes de Colón y otras historias prodigiosas de la biología editado por Almuzara Raúl Rivas gracias por acompañarnos de nuevo hoy en la escóbula ha sido un placer aprender contigo y esperamos volverte a tener pronto aquí bueno ha sido un placer conversar con vosotros y pasar un ratito muy agradable hasta luego un placer hasta luego Raúl un abrazo adiós para tus dudas comentarios sugerencias contacto arroba laescóbula punto com escríbenos y de bichos bichejos bicharracos o de unos seres desconocidos vamos a hablar en la wiki Pepa de Pepa Yausas que ya sabéis que cada semana nos recomienda una película relacionada con el asunto del programa que estamos tratando lo que pasa es que hoy puestos a hablar de bichos desconocidos le ha dado una vuelta curiosa hola Pepa saludos a todos desde el otro lado del charco hoy lo habéis puesto difícil pero os he encontrado una película que espero que os guste a mí por lo menos me divirtió muchísimo en 1995 saltó a la gran pantalla apareció como salido de la nada un tal Ray Santilli que decía tener nada más y nada menos que la película original de la autopsia de los aliens que se había realizado en Roswell en 1947 este programa de la Fox en Estados Unidos tuvo más visitas que la muerte del mismísimo John Fitzgerald Kennedy y a partir de ahí se propagó como reguero de pólvora por todo el planeta en el año 2006 apareció un documental que contaba que toda esta película había sido un montaje de Santilli y de otro amiguete suyo que habían decidido pues montar la estafa del millón y nunca mejor dicho contando una historia una película que jamás había existido ese mismo año en 2006 Johnny Campbell hace una película en tono de comedia contando este caso explicando cómo había sido esta fabulosa aventura de Santilli así que ahí tenéis esa autopsia de un alien una película británica del año 2006 que os va a divertir muchísimo y que os va a permitir también toda una serie de reflexiones sobre ese tema que tanto nos gusta a todos que es Roswell y del que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia opinión particular y más allá de eso os va a permitir reflexionar sobre ese fenómeno y ese mundo en el que estamos metidos pues de la comunicación masiva de las redes sociales de las fake news y de tantas y tantas cosas insisto es una película en tono de comedia pero muy bien realizada de comedia inglesa que ya sabéis que es un tipo de humor muy específico pero con la que vais a disfrutar como locos y veréis que autopsia tan fantástica se montan estos colegas de unos aliens que jamás existieron al menos al menos delante de ellos como siempre os espero a todos en el canal de las musas y en iVoox para saber todo lo que siempre quisisteis preguntar y más sobre el cine entre tanto sed buenos que de ser mala ya me encargo yo gracias Pepa y vamos a diseccionar precisamente el final del programa que llega como siempre de la mano de Jesús Callejo y su cuento final bueno cuento e historia real no es un cuento propiamente dicho sino que tiene que ver con un personaje histórico que existió además que tuvo una gran relevancia a mediados del siglo pasado y que su nombre es igual que el de nuestro invitado me refiero a Raúl Foyero Raúl Foyero era licenciado en filosofía licenciado en derecho además por la universidad de la Sorbona y un hombre con un talento increíble se dedicó al periodismo se dedicó a la abogacía tenía talento y fortuna para dedicarse a lo que le diera la gana pero llegó un momento en que se dio cuenta de que había una enfermedad que por cierto también Raúl Rivas trata en su libro que es la lepra y pensó que se podía erradicar o por lo menos ayudar a los leprosos porque él se se dio cuenta de que además de padecer la enfermedad de la lepra eran leprosos por lo tanto tenían como una doble marginación se consideraban como monstruos precisamente por la deformación que te hace esta enfermedad en la cara en las manos en las extremidades etcétera y bueno pues quiero contar una historia que él protagonizó y que me parece una historia pues bastante llamativa y muy dentro de la línea de la filantropía que él ejerció Raúl Follero y que he titulado esta historia que está basada ya digo en un hecho real el hombre que quería dos aviones resulta que Raúl Follero visitó una vez una leprosería de una isla del pacífico y le sorprendió que entre tantos rostros apagados tristes macilentos hubiera un pobre leproso que había conservado unos ojos luminosos y que todavía conservaba la sonrisa y no entendía muy bien por qué era una excepción dentro de todos los que estaban allí paseando por el patio de esta leprosería de la isla del pacífico y preguntó y entonces le dijeron esta actitud tan positiva la vas a descubrir si observas la conducta que hace cada día y le dijeron que viniera al día siguiente por la mañana y que comprobara lo que hacía este pobre leproso y se dio cuenta de que es verdad nada más que amanecía aquel hombre acudía al patio que rodeaba el campo de los leprosos y se sentaba enfrente de una verja que rodeaba todo este patio y allí esperaba y esperaba y esperaba hasta que a media mañana tras el muro aparecía durante unos minutos una mujer una mujer que le sonreía entonces el hombre con esa sonrisa se contagiaba y sonreía él también el rostro de la mujer al rato desaparecía porque se iba de allí pero él el hombre volvía otra vez al hangar donde él estaba allí recluido pero volvía alegre con una sonrisa en su rostro tenía ya alimento para seguir soportando una nueva jornada y para esperar a que la mañana siguiente volviera a regresar esta mujer esta mujer este rostro era el rostro de su esposa que venía a verlo todos los días y que daba sentido a su vida a este hombre la habían arrancado de su pueblo cuando adquirió la enfermedad de Hansen la lepra y le trasladaron a la leprosería a la fuerza y la mujer le siguió le siguió hasta el poblado más cercano y acudía cada mañana para continuar expresándole su amor en silencio en la lejanía detrás de la verja al verla cada día comentaba el leproso yo sé que todavía vivo el padre Raúl como le llamaban sabía que se podía erradicar esa enfermedad y escribió una vez una carta estamos hablando del 1 de septiembre de 1954 a los presidentes de la Unión Soviética y de Estados Unidos y les dijo así leo textualmente parte de esa carta dadme un avión cada uno de ustedes un avión uno de sus aviones de bombardeo porque me he enterado de que cada uno de esos aparatos cuesta aproximadamente 5.000 millones de francos he calculado que con el precio de dos de esos aviones de muerte yo puedo generar mucha vida se puede cuidar a todos los leprosos del mundo por supuesto os podéis imaginar que no le hicieron ni caso el periodista Alejandro Fernández Pombo publicó un pequeño libro contando esta historia que la tituló El hombre que quería dos aviones para Raúl Foyero amar era actuar que en el fondo es una frase de Víctor Hugo le llamaban el vagabundo de la caridad Foyero enriqueció su vida con dos consignas que tienen plena vigencia hoy en día y que además engloban perfectamente todos los aspectos de una solidaridad que está por encima de las religiones él decía cuando terminaba todas sus charlas o discursos con dos frases nadie puede ser feliz a solas y la única verdad es amarse ah y solía repetir dos palabras que eran más que evidentes amarse o desaparecer no exageraba porque vivir es haberse querido es sentirse querido estaba pensando en esa frase tan repetida de que la realidad muchas veces supera a la ficción y creo que es mucho más gratificante que cuentes esta historia con esta moraleja con esta enseñanza pero saber que está basada en hechos reales que no es una forma de contar una historia inventada si por eso me llamó la atención porque es verdad que Raúl Rivas en su libro habla también de la lepra cuando en fin se refiere a otro tipo de casos que él analiza entonces me acordé me acordé de Raúl Foyero porque estamos hablando de alguien muy cercano no estamos hablando del padre Damián que también está muy implicado en curar la lepra en la isla de Molokai y entonces Raúl Foyero estamos hablando de eso de alguien que lo tenía todo para tener una vida cómoda para vivir feliz para despreocuparse de los más desfavorecidos y sin embargo él se dio cuenta que había mucha pobreza que había mucha hambre y sobre todo esta lacra social que era la lepra es verdad que después él muere en 1977 en 1981 por fin se descubrió un poco el vacilo y el remedio para erradicar definitivamente ya la lepra pero me llamó la atención de que alguien tenga esa capacidad de amar y como él decía amar es actuar o sea de nada sirve que digas bueno qué bonito las palabras amamos a todos los semejantes por la paz mundial pero luego hay que actuar luego hay que estar ahí con el pico y pala intentando dar tu ejemplo y claro cuando él utilizaba esas dos frases que hay mucha gente aquí en España que no le conoce a Raúl Foyero por eso yo quiero hacerle este pequeño homenaje cuando él utilizaba esa frase de nadie puede ser feliz a solas eso es verdad cuánta gente está muriendo sola además en esta pandemia y cuando decía que la única verdad es amarse pues está claro que hay que amarse pero hay que actuar hay que amarse o desaparecer porque es verdad que sin ese componente de unión pues al final la especie humana lo tiene bastante difícil pero ese ejemplo del hombre que quería dos aviones esta pequeña novelita del periodista Alejandro Fernández Pombo yo creo que indica muy bien lo que él quería si realmente la Unión Soviética y Estados Unidos hubiera solo destinado lo que cuesta uno de esos bombardeos para dárselo a este hombre a Raúl Foyero claro que se hubiera erradicado no solo la lepra sino cantidad de cosas este tipo de propuestas se hacen muchísimas veces y sin embargo nunca obtienen un beneficio ¿por qué? porque el beneficio no es crematístico porque el beneficio es un beneficio de amor de solidaridad de altruismo y eso por lo que se ve no cotiza mucho en bolsa no sé por qué me da que Carlos Canales esta noche va a cenar Kraken ¿me equivoco? tiene un poco de amoníaco para rebozarlo para rebozarlo para un bocate que a la mano es como que no va bien ah cachis me ha acertado no que Fernando López del Oso no va a apuntar por el chupacabras entonces no me voy a comer media sirena en concreto la parte de la cola ¿sabes? un salmón al horno bien creo que te han quitado media cena David yo apostaba por la sirena para ti da igual yo soy más hombre loco Juan Ignacio Cuesta va a cenar ¿cómo se llamaba ese bicho que has dicho antes que no sabíamos que era? este que he dicho yo ¿qué? ¿las blemias? esa, las blemias unas blemias para Juan Ignacio no, voy a cenar jamón jamón perdón ¿y tú Jesús que vas a cenar ya dentro de todo este menú? pues hombre yo con una oreja de gigante ya tengo para la cena para el desayuno y para la comida de mañana no veas tú que oreja pues escobuleros contándoos lo que vais a cenar el otro día preguntaba por lo que íbamos a comer no sé por qué me ha dado por terminar hoy con esto vuestro menú mitológico criptozoológico lo que sea en nuestras redes sociales facebook.com barra la escóbula de la brújula en twitter arroba escobuleros y en nuestro correo electrónico contacto arroba la escóbula punto com volvemos en 7 días con otro programa con más historias y con mucho mucho más aprendizaje saludos besos abrazos de Fran y Zuzquiza y hasta la semana que viene adiós chau chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!